Luz Caraballo. La vida de esta dama se convirtió en tragedia cuando sus hijos se fueron a los campos de batalla. Pasaban y pasaban los años y la mujer no perdía la esperanza de volver a verlos. Sin embargo, nunca más tuvo noticias de ellos. Un día sin avisarle a nadie salió de su casa y nadie jamás volvió a verla en ningún lado. Se dice que su espíritu vaga por aquellos lugares en los se realizaron los combates. Pues al menos quiere encontrar los restos de sus hijos. Los lugares en donde espanta a los caminantes con mayor frecuencia es en los caminos que van desde Chachopo y que concluyen en apartaderos. Es sumamente triste saber que este tipo de leyendas solo son un reflejo de la angustia que sufrieron muchísimas madres. No solo en el tiempo en el que muchas regiones de Sudamérica lograron su independencia, sino también de aquellas que continúan sufriendo aún hoy en día con el desarrollo de las guerras modernas en las que, cada día que pasa mueren un sinnúmero de inocentes alrededor del mundo. Gracias.